Nadie entiende que aquellos mismos amiguetes que el alcalde de Cádiz decía en un pleno que les hacía informes gratuitos porque querían colaborar con la ciudad, hoy se vayan a nutrir de dinero público de los gaditanos y gaditanas en virtud de ese convenio que tienen para poder desarrollar esos seminarios de verano en la ciudad de Cádiz. Y por eso entendemos que el de la afonía del megáfono debería ya de haberse tomado algún tipo de tratamiento para que recupere la voz. La configuración de los ponentes y de los cursos que al parecer, por lo que he leído en los medios de comunicación, con dinero público se han organizado, resulta que es la casta de Podemos y de Ganemos. Concejales que, que yo sepa, van a ser de profesores en unos cursos sin tener una formación académica que le garantice que lo que están hablando sale de un conocimiento académico. Yo no tengo, o sea, eso no quiere decir que no aprendan mucho como concejales, no se exige para ser concejal o para ser miembro de un sindicato una formación, pero para ser ponente en una universidad, bueno, yo creo que es lo mínimo que se puede requerir. Gracias. Gracias. Gracias.